El motivo por el que Ana Guerra podría enfadarse muchísimo con su compañera Nerea. La inocencia le jugó una mala pasada a Nerea Rodríguez y puede que haya hablado más de la cuenta sobre la vida personal de Ana Guerra. Estrenando nuevo look, con melena mucho más corta. La siempre sonriente Nerea Rodríguez fue uno de los rostros conocidos más buscados durante la presentación de 70 Bin Ladens, la nueva película de Koldo Serra. La ex concursante de Operación Triunfo 2017 habló mucho sobre sus proyectos profesionales. Pero fruto de su inocencia hizo un comentario que podría molestar mucho a Ana Guerra, su compañera de concurso. Durante un momento de la entrevista le preguntaron a Nerea que si conocía a Miguel Ángel Muñoz, el compañero sentimental de Ana. En principio se mostró bastante esquiva a hablar de este asunto. Pero finalmente terminó por confesar algo bastante relevante. No quiero hablar sobre mis compañeros, pero claro, yo conozco a toda la gente importante de mis compañeros. Este desliz bien le podría costar un cabreo a la concursante canaria ya que es una mujer tremendamente celosa de su intimidad y que lleva su romance con total hermetismo. No quiere que se sepa nada de su vida personal, evitan posar juntos y este comentario de Nerea puede que no le haya gustado demasiado. Por otro lado, Rodríguez habló de los motivos que le han llevado a cambiarse de look. Así estrenó una nueva etapa de conciertos con mi gira. Además, se mostró feliz porque todo me va muy bien, tengo muchos proyectos y formándome. También pasó revista a su estado sentimental. Mi corazón es mi vida profesional, si tiene que llegar en algún momento que llegue.